¿Cómo te llamas? Gloria Inés Me llamo Ariel No Soy Ariel ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos Yo me llamo Carlos Carlos ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuánto tiempo vives ahí? Me llamo Carla Mi pueblo es que se llama Barbaroya Y yo aquí nueve años Mi nombre es Silvia Vivo en Movil Y llevo hoy en Nueva York ¿Cuál es tu pueblo? No soy yo ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo allí? 8 años Pueblo de Coria ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? Casi dos años Santa Eulalia de Cabrales El mío, Garante de los Montes ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo allí? 5 años Yo 3 años ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en el pueblo? Sí Que hay un campo en el pueblo Pues cuando salgo con mis amigos Yo cuando pues estoy con mi amiga y voy a patinar ¿Cuál es tu pueblo? El hielo de Barbaroya ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? 2 años 3 años El hielo de Barbaroya ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo allí? El hielo de Barbaroya El hielo de Barbaroya El hielo de Barbaroya El nombrar el pueblo de la persona entrevistada ¿Qué es lo que más te gusta de la nueva? La buena gente y lo bonito que es ¿Qué es lo que más os gusta de vivir en Cabrales y Colla? Que hay muy poca gente Hay muy poca gente y un pueblo muy pequeño Lo que más me gusta de mi pueblo es la gente que hay ahí porque siempre están a riesgos y son muy amables ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Cabrales? Por matar el tableto ¿Cuál es tu lugar favorito de Tobago? La plaza en Alemán ¿El parque? ¿Cuál? El camino Pues la plaza Porque ahí se hace lo del arroz con leche y muchas cosas para mí Un campo de fútbol No lo sé Todos. Me envío el helipuerto porque es muy liso y también es muy lindo. El espino. ¿En qué se diferencia tu escuela de otra escuela? Se diferencia en que mi escuela está compuesta por tres escuelas y es un grado. Que es muy pequeñito porque somos 14 en todo el colegio. Cuando yo vivía en Madrid no hacíamos tantas cosas, por ejemplo tantos juegos, no tantos viajes. ¿En qué se diferencia tu escuela con las otras? Que es más pequeña y que estudiamos con proyectos. Pues que somos menos alumnos. ¿Qué te gustaría que hubiese en tu pueblo y por qué? Me gustaría que hubiese más ídolos para jugar porque así no tuvieramos más. Me gustaría que hubiese... no sé... Una fuente de chocolate. Pues me gustaría que hubiera una cosa para gatos porque ahora en mi pueblo estamos haciendo para cuidar a los gatos porque hay muchos gatos que no tienen hogar y que lo están pasando muy mal. Una tirolina en el parque. Porque es muy divertido. ¿Por qué? Porque siempre había... solo hay dos y siempre hay cosas que se rompen y hay otro que siempre hay estrellas y nos clavamos y quiero que nos reformen o si no hay otro. Pues... para que hay un nuevo, ¿por qué tengo viejo? Una piscina. Una piscina. ¿Por qué? Mmm... Porque pasa mucho calor y la playa también de ahora. Me gustaría que hubiese más ídolos para jugar porque así no tuvieramos más. ¿Has vivido alguna vez en tu pueblo? Sí, he vivido en Orizón, que está muy cerca. Lo vi y más cerca en Napa, que lo vi y es sencillo. Vale. ¿Y cuál es tu hobby? Sí. Y por último, ¿qué os gustaría cambiar de vuestro pueblo? Bueno, no. Que haya más... Vale. Que hagan las cosas que llevan años sin hablar. ¿Has vivido alguna vez en tu pueblo? Uno. Uno. Dos. ¿Y os ha gustado este encuentro aquí en Toledo? Muchísimo. Sí, muchísimo.